La comida basura, el concepto de comida basura, alimentos que no cumplen las expectativas energéticas de una persona o vitamínicas o... Bueno, pues este tipo de comida basura es una buena forma de representarlo. Bueno, pues para haceros pensar, vamos a ver más imágenes de este tipo. ¿Nos alimentamos o nos alimentan? ¿Somos los que comemos? Si tuviéramos que matar lo que comemos, ¿lo haríamos? ¿Alguien se ve matando a un conejo en la mano, matándolo para freírlo y, no sé, quitándole las vísceras? Poca gente, ¿eh? Habría más vegetarianos. Yo garantizo que habría más vegetarianos de los que hay hoy en día. Y luego también la hipocresía con respecto a los niños. Esto lo he visto mucho. Queremos despertarle un cariño hacia los animales y lo hacemos con aquellos animales que encima nos comemos. Oh, mira el conejito, conejito. ¡Ay, qué bonito es! Se parece a Bosboni. Y sí, pues nos lo vamos a cenar. ¡Hostias! Pero ¿y esto? Esto es así. Además, yo lo recuerdo de niño y seguro que vosotros tenéis alguna vivencia parecida, ¿no? De querer un animal y el animal se lo van a comer. El pollito, el conejito, el patito, todo eso se come. Y se come además en unas condiciones que digamos que son poco dignas. Entonces, ese amor entre hombre y animal, ese vínculo fuerte que hay entre hombre y animal, o entre ser humano y animal, entre mujer y animal, entre hombre y animal, y el momento en que se rompe. Lo rompen. ¿Tú qué vas a comer? Tú te tienes que comer el pollo ese. No puedes amar al pollo. Te lo tienes que comer. Es muy fuerte esto. Es decir, para mí, para mi forma de pensar, es fuerte. Benito, una pregunta en Internet. Alejandro García Canelo pregunta que ¿qué opinas de las agencias de microstock? ¿De microstock? Las agencias que hay por Internet que venden fotos... Sí, fotos a un bajo precio. ¿Qué pienso? Pues que existen. Existen y están ahí y van a seguir habiendo y cada vez más. Entonces, no creo que sea una salida para un autor. No me parece una salida para un autor. Yo creo más en las agencias que cuidan a los autores, que en su web te suben un portfolio tuyo, con tu currículum, con un espacio para ti. Prefiero que me cueste más entrar en una agencia y que me trate mejor. Esa ha sido mi estrategia siempre. O sea, cuanto más difícil entrar en la agencia es mejor. Te costará más entrar, pero cuando entres te van a atender mejor, vas a tener menos competitividad, no van a admitir a cualquiera por cualquier motivo. Y creo más en ello. Y estas agencias han surgido precisamente por ese interés que tiene todo el mundo en que sus imágenes sean útiles. Y eso es un derecho legítimo. Si tú estás haciendo fotos y estás poniendo toda ilusión y todo tu dinero y todo tu tiempo extra en ello, y luego quieres ver un resultado. Pero ya os digo que para mí no es la solución. Es decir, es mejor ir completando archivos, porfolios, entrar a una agencia pequeña, pero decente, y luego ir subiendo. Una vez que estén en una agencia, pasar a otra es muy fácil. No, mire, yo estoy ya en tal agencia desde hace dos años. Ya te escuché de otra manera. Y si tus imágenes de verdad son distintas, si no son como la de todos, si no tienes la cuenta de Segovia, no lo tiene todo el mundo, sino que lo has hecho, que voy a decirte yo, pues pintándolo de noche de colorines, algo que no esté hecho, entonces sí que tendrás un hueco y te atenderán como autor. Entonces es la originalidad y el creer en ti como autor el que te va a marcar esa diferencia. Pero no me parece una salida para los autores. Que tu foto se venda por un euro, y muchas veces con todos los derechos, y te compras un DVD que vienen 12.000 imágenes ahí, por 15 euros el DVD, todo eso para un autor no es una salida. Es mi opinión. Bueno, vamos a ser más positivos con respecto a la comida, y vamos a utilizar la comida para pintar y para componer, y para hacer cosas bonitas. Esta patata me la regaló, me la eligió Carmen, y le dijo, papá, hay una patata que se parece un corazón. Y la estuve guardando pues como cuatro meses, hasta que empezó a germinar, y entonces le pusimos las hojitas, y incluimos ese dedo en la foto, ese, 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 bueno, poniendo la última hojita en la patata. Bueno, de nuevo volvemos a las andadas. Yo buscaba a Boss Bonnie. Bueno, pues Boss Bonnie está agotado. Fui al Toysharal, no, no encontré a Boss Bonnie. Boss Bonnie no está ahora mismo disponible, pero lo haré. Bueno, ya os digo, son fotos provocadoras para haceros pensar, nada más, son ejercicios. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Para mí, la diferencia la marca la fuerza de la palabra y del diseño. O sea, cuando una imagen es presentada con un diseño adecuado, y con una frase de estas de Catacom, eso marca la diferencia. Es doble intencionalidad y doble inteligencia en el mensaje. Marca la diferencia cuando el autor es capaz de hacer un conjunto de imágenes alrededor de una temática. Si consigues 10, 12, 15 variantes de las imágenes que no sean forzadas, que no sean muy parecidas, que aporten algo nuevo una detrás de otra, marca la diferencia. Tener un pequeño presupuesto para cada producción, que eso nunca lo hemos pensado. A mí, encima me va a costar hacer la foto. Pues sí, tendrás que ir y comprar la patata, y tendrás que ir y comprar el peluche, y tendrás que ir y gastarte algo de dinero. Aunque sea poquito, aunque sean 8 euros. Pero cuando destigas un dinero a una producción, se marca la diferencia. ¿Quieres amortizarlo? Lo piensas más. Controlar muy bien las circunstancias y el mensaje. Cuando llega el momento de plasmar el mensaje, no te vale cualquier sitio, no te vale la mesa, no te vale el suelo. Estás buscando un fondo, estás buscando un plato, un tenedor. Hice las fotos de estos peluches sin tenedor. Ya no es lo mismo, parece que se hayan caído de un avión, o que hayan tenido un accidente, los ha atropellado un coche, pero un tenedor no. Un tenedor es que te lo vas a comer. Y luego lo que hemos hablado antes de narrativa visual, tener un guión, tener un dibujo, tener el qué va a suceder. ¡Gracias! 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 y 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 Bueno, es una propuesta arriesgada, bastante arriesgada, de una idea, una idea que es ese mundo sin niños, hemos perdido a los niños, ha habido algo que ha hecho desaparecer a los niños, los niños que representan el futuro, la inocencia, nuestros mayores esfuerzos, han desaparecido. Pues esa serie de fotos surgen con esa idea, surgen con una música, una música que la oyes y te sugiere eso, que no es esta, pero bueno, esta es Creative Commons, la otra no lo era. Y de esa música surge la idea, un día haciendo paisajes de costa, descubres el primer columpio vacío donde ha llegado la marea, están las algas allí, se ha metido el agua, y dices, pero esto qué inhóspito es, ¿no? La playa es la de Arenales del Sol, entonces vas a Arenales del Sol y te encuentras que el agua llega hasta la carretera, y está todo lleno de algas, primero que percibes esto del cambio climático bastante de cerca, porque yo nunca he visto el agua tan adentro, y por otro lado, claro, los columpios nunca los he visto así, siempre están con ellos jugando, lo que esperan de un columpio, ¿no? Bueno, vamos a ver un bloque de imágenes con frases, también, no sé, aquí pues ya pisa uno en vacío, ¿no? Voy a proponeros para una imagen una frase, y a ver si os hace pensar, o no sé, os provoca algo, o no lo sé, no sé si lo habremos conseguido. ¿Veis? Esta es una de esas imágenes que la concibes y lo preparas todo junto, esto es un montaje fotográfico, es decir, no es una fotografía, es un montaje, o es un collage. El helecho viene de una parte, el caballo es un juguetito, fotografiado muy bien para que no parezca un juguetito, para que parezca un caballo, y la niña, esta fotografía que me dijo Inés, está fotografiada sobre un fondo blanco, y luego los fondos blancos lo que te permiten es jugar muy bien con las imágenes, con las escalas, puedes hacer la niña tan grande como el caballo, o el caballo que parezca un insecto, puedes jugar con la escala muy bien, y puedes combinarlas muy fácilmente, sin necesidad de conocer mucho de Photoshop. Entonces, el trabajo sobre fondos blancos viene precisamente de la fotografía editorial, cuando quieres enseñar un helecho, si lo fotografías con un fondo blanco, el niño no va a tener ningún tipo de confusión, es un mensaje tan directo, tan claro, pues de ahí viene un poco esto. Qué bueno, ¿no? Vamos a hacer radioactividad y entonces los peces van a ser más grandes. Lo que pasa es que a lo mejor no son como eran antes, ¿no? Tienen dos cabezas. Las nuevas técnicas de tráfico para recaudar multas. Una nueva campaña en las ciudades. La señal seto. Claro, si no la ves, tú dejas el coche ahí y te lo multan, ¿no? Bueno, pues, no sé, este tipo de cosas yo no las he sabido ver en mi vida, las he visto yo. Hacer una foto de una señal en una ciudad, la ciudad para pasar rápido y meterse en el campo para hacer fotos. Pues me han hecho, me ayudan a pensar, ¿no? Y luego este tipo de mensajes ha sido, en muchos casos, Neil Benby, el inductor. Por eso estaba hoy aquí para dar la presentación de la masterclass. Porque esto de poner una frase contundente con una imagen, yo le he hecho mal a cosa hecha para no chafarar, porque claro, si le copio sus ideas, esto es terrible, ¿no? Él construye incluso las señales. Yo no, yo pongo un texto arriba, pero ya veréis que él lo elabora mucho más. Precaución, pureza del aire por encima de lo permitido. Es para hacernos pensar eso, que estamos respirando en las ciudades. Con todo esto, el problema que está habiendo en Madrid, imaginaos que esta señal la ponéis en Madrid, en una valla publicitaria. Allí que están teniendo problemas con la pureza del aire, en Barcelona. Dirán, pero ¿qué me está diciendo este hombre? Pureza del aire por encima de lo permitido. O sea, ya no solo me permiten la contaminación, no tiene un límite, no, no, la pureza también va a tener un límite. Peligro, floración repentina, zona de polen controlado, atención, sonido no procedente de motores. Es un poco ese contrasentido de vivir en la ciudad, ¿no? El silencio puede causar trastornos emocionales. ¿Qué se pretende con todos estos mensajes? Todo lo contrario, todo lo contrario, saber que estamos perdiendo. O sea, si nos avisan de que hay, en esos lugares tan puros, tan idílicos, hay un peligro. Y encima el peligro es, bueno, entra usted en esta área bajo su propio riesgo. Vamos a ver otra secuencia basada en el turismo. El turismo, bueno, es una fuente de dinero, sí. ¿Para quién? ¿Alguien vive aquí del turismo? Me parece que son las grandes compañías, las grandes multinacionales las que viven del turismo, las que construyen hoteles y las que se llevan los beneficios. En realidad, aquí lo que te dejan es carestía de agua, si hay un turismo masivo, como sucede en Benidorm, o sucede en algunos puntos, lo que pasa es que la población sufre eso. Exceso de polución, las depuradoras en verano se van todas al traste. No pueden soportar esa carga de caudal y lo que hacen es que lo desvían directamente a los emisarios, al mar, sin depurar. ¿Qué hacen? Pues los hoteles en los mejores sitios, ¿no? Con las mejores vistas, destruyen el paisaje. Pues de todo esto viene el SOS Paisajes de Mar, y ha sido un poco la base de esta campaña que vamos a hacer. Vamos, digamos ahora, a construir una pequeña campaña antiturismo. Vamos a ver el lado crítico del turismo, no el lado que te venden de que bien, porque como viene el turismo aquí, pues mira, lo vamos a forrar todos. La ley de costas garantiza la conservación del litoral. Bueno, pues ahí no hay ni 25 metros entre la orilla y las casas. De hecho, la playa se ha ido. En la parte derecha de la foto, la playa se la ha comido el mar, se la ha llevado el mar. Han tenido que hacer un dique de piedras, que lo pagamos todos, para que haya una esquinita, un triangulito ahí, un poquito más de arena. ¿Por qué? Porque han construido en el bordecito del mar dos kilómetros de casas. Y ahí, cuando viene un temporal y se lleva la arena, la rambla ya no trae depósito, ya no hay sedimentos. La playa se va, se pierde. Puede tardar dos años, cinco años, diez años. El 80% de las playas urbanas de España son artificiales. Tiene que venir un camión con arena, de un río, de una rambla, porque del mar ya está prohibido extraerla por costes y por impacto. Y entonces te tira allí una arena de una rambla y te pasa allí al polvo ese y te va de allí y te bañas. No os digo la cifra de agua que se vierte sin depurar al mar, porque por supuesto todas estas casitas... ¿Veis alguna depuradora cerca? ¿Y qué hacen con el agüita? Pues la tiran todo lo del vater al mar. Esto es una postura crítica. Ahí hay una casa que está a ocho metros del mar. Los parajes más bellos están a salvo con la ley de costas. Sí, sí. Pues esto es un paraje bello y hay tres hotelazos ahí, en Islas Canarias. Todo esto es una campaña antiturismo. Vale, usted dirá que es muy bueno, pero esto es una barbaridad. Esto lo tenemos a ocho kilómetros de aquí. Esto es la bufeta. Yo cuando vi la imagen digo que si esto parece, no sé, que me digan que es Brasil o no sé, otro sitio. Pues no. Es al contrario. Nuestras playas ya no se regeneran de forma natural. Son artificiales. Venga a disfrutar con su familia de nuestras playas naturales y tranquilas. Las doce de la mañana en verano en una playa de Santa Pola. Las máquinas trabajando. ¿Veis los bañistas? ¿Veis la gente en las sombrillas detrás? Los coches aparcados. Y de repente llegan dos palas. Hay una roja detrás y una amarilla delante. Y un camión. Y cinco policías. Y te dicen, quédense un ratito ahí debajo de las sombrillas. Y así eso. Que ahora durante un hora y cuarto vamos a retirar toda la posidonía que hay en la orilla. Y entonces piensas, no hay otra hora al día más que las doce de la mañana con todo esto lleno de personas, de turistas. ¿Qué va a pensar un turista alemán que está ahí sentada en la playa y le entra una excavadora de diez toneladas ahí a remover la arena? Claro, cuando se van, aquello es un desastre. Aquello está todo removido, el agua parece un pantano, aquello todo lleno de fango. En fin, está todo el sedimento removido. Ahí no te dan ganas de bañarte, lo coges y te vas. Ven a conocer nuestra fauna y nuestra flora. Como lo que queda de ella. Playas a salvo de temporales con instalaciones de depuración modernas. Pues sí, eso es lo que quisiéramos, pero no existe. Se vierte al mar directamente. Te estás bañando en aguas residuales. Esa es la verdad. Y si un ayuntamiento quiere recuperar su playa y hacerla natural, y quiere demoler un acceso de hormigón, y quiere quitar una caseta que haya allí fea, y quiere quitar esto y lo otro, no le dejan porque entonces pierde las banderas azules. Las banderas azules no garantizan la salud de la playa y que esté en condiciones ambientales buenas. Garantizan servicios. Entonces si tienes un lavapiés, si tienes una casetita, y tienes ahí no sé qué, y la duchita y no sé cuántos, bueno, pues tienes una bandera azul. Es todo lo contrario a la playa natural. Esto es lo que hace esa postura crítica al fotógrafo de que, sí, 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 todo es perfecto y todo va muy bien, ¿verdad? Y los animales se mueren solos y no los comemos ya muertos porque han fallecido de muerte natural. Oiga, no, aquí están pasando cosas. Turismo todo el año. Vamos a ver la realidad de nuestras playas paradisíacas. ¿Qué sucede en invierno con nuestras playas o en otoño o en primavera cuando hay un temporal? No se puede venir. No puedes ir. No puedes traer a nadie de ningún país a ver esto. O sí, puedes. ¿Alguien se va a meter ahí? Pues esta foto está hecha hace una semana. En la mayor playa que tenemos alrededor, que es Arenales del Sol. Bueno, aquí tenemos un resumencito de lo bueno. Y especialmente la foto más grande, había una roca ahí en el mar que cuando sube la marea se queda ahí perfecta para hacer una foto, un monolito en el mar. Y a alguien se le ocurrió la idea de anexionarlo al paseo. Vamos a coger hormigón y la pegamos al paseo y la incorporamos. Ya veis que han hecho ahí una plataforma y ya se llega a la roca andando. Y le vamos a poner un telescopio para ver la distancia. Esta señal, por supuesto, no existe. Le hemos añadido la frase de arriba. Todo lo demás es así. El Mediterráneo en tu sala de estar. Pero ¿qué me está vendiendo usted, oiga? Si no puede usted construir tan delante. Un gran beneficio para el medio ambiente. El tren permitirá evitar la emisión de gases perjudiciales. Sí, oiga, pero el impacto paisajístico es bestial. Son verdades a medias, muchas veces. Fijaos en qué impacto va a tener esto. Vamos a hacer una prueba con una nube, una simple nube, de hacer una inversión tonal. ¿La veis que simple es? Veis que es una nube, ¿verdad? Si le damos la vuelta, si le giramos la foto entera, hacemos una inversión de tonos. Es decir, el tono que está oscuro abajo va a estar oscuro arriba. ¿Veis que sorprende bastante? Parece el mar, en efecto. Da una sensación completamente distinta. ¿Por qué? Porque esperamos que los objetos tengan su sombra abajo. El cambio tonal abajo. En cuanto el cambio tonal está arriba, cuando iluminamos desde abajo, pues es como si diéramos la vuelta a la foto entera. Bueno, no quiero ocupar hoy mucho tiempo, porque prefiero disfrutar de Neil Benby, que además, como habla en inglés, como es angloparlante, va a necesitar traducción. Entonces, ese tiempo extra de traducir, que le quita la mitad de tiempo a él, prefiero que lo tengamos de su presentación.